Live streaming is on. La segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Sea pues la expectativa de una beatitud eterna. Dile a un hombre quienes son tus amigos y te conocerá. Confíale tus deseos y te comprenderá. Tu alma se hace manifiesta en el deseo, sino que aquel ha de penetrarte también de otra manera, puesto que el deseo le revela suplicitamente lo que sucede allí dentro. Mientras expresas tu deseo, en efecto, él observa si es posible desearlo. Si este no es el caso, entonces no solo conoce tu deseo, sino que concluye también que hay confusión en tu interior. En este sentido, se ha dicho que el desear es un arte tosco. Y uno se ve fácilmente tentado a comparar al que desea de ese modo con el que por pereza empuña el callado del mendigo. Pues ambos viven de limosnas, ambos son inestables, ambos tienen solamente ruegos, ambos son sospechosos a los ojos de la justicia. Sin embargo, el hecho de desear puede también cobrar un aspecto más bello. ¿Quién ha olvidado la impagable diversión de la infancia? El deseo, que es el mismo para el niño pobre y para el niño rico. ¿Quién ha olvidado esos bellos relatos de un tiempo ya pasado, en el que sucede, como en la infancia, en la que el deseo es el sentido de la vida y el deseo es un bienaventurado pasatiempo? Cuando, en esas leyendas, se concedía a un hombre o a una mujer deleitar su alma con deseos, lo habitual y lo santamente aceptado era que desearan primero la beatitud del cielo. Cuando uno tenía esto asegurado, podía entonces entregarse debidamente a la magnanimidad del deseo. Claro que todo esto era solo una broma, pero nunca olvidemos que, en medio de la seriedad de la vida, verdaderamente hay y debe haber tiempo para las bromas, y que también este pensamiento es una consideración edificante, pues aquel que es debidamente agradecido y que entiende con humildad lo que es profundo, que entiende que toda su atareada labor solo muestra en sentido divino la desproporción entre ella misma y lo que ha de recibir gratuitamente en la vida, este tiene tiempo también para la broma inocente y agradable a Dios. Ese sabrá también de ser. No malgasta la belleza del don o la indudable adivosidad de la gracia invocando sus propios méritos. No trae consigo la perturbación, aprende justamente de la superabundancia del don, la alegre quietud, que no premia con su actividad incansable, que es humilde incluso en la gratitud. Así como los paganos pronuncian largas y superfluas plegarias acerca de lo que Dios sabe de antemano, así también es un error pagano estar siempre atareado, ser siempre esclavo de la seriedad. Admitamos que el mérito de nuestra época consiste en que, de un modo u otro, ha sabido hacer que el deseo se canse de trabajar y, así, que el alma pierda la costumbre de desear. Concedamos que esa es su ventaja, si con ello ha desarrollado una honesta seriedad que, en pos del bien, renuncia a la palibilidad de los deseos. No le reprochamos que haya transformado en juego de palabras la idea referida al poder del deseo, si de ese modo incita a alguien a trabajar con sus propias manos y no con las fuerzas ajenas del deseo. Por el deseo de la beatitud celestial. Es también un juego de palabras, como ha llegado a serlo el deseo de la asistencia del cielo para el irresponsable que cree que hay que confiar en Dios como se confía en los hombres. Que si uno se ayuda a sí mismo, entonces Dios hace el resto. Y si el deseo de la beatitud celestial ha llegado a ser un juego de palabras, ¿se ha querido de esa manera alentar a los hombres a trabajar con tanta más fuerza para adquirirla? Este no parece ser el caso en modo alguno. Antes bien, la beatitud eterna parece haber llegado a ser lo mismo que el pensamiento referido a ella. Una palabra suelta y ociosa, a veces casi olvidada, o insolentemente excluida del lenguaje, o dejada de lado con indiferencia, como un giro anticuado que ya no se usa, pero que se conserva a causa de su rareza. Y mientras que antaño se recibía la beatitud celestial por la gracia de Dios, ahora parece que la beatitud celestial ha llegado a menudo a asemejarse a un hombre decrépito que vive en virtud del lastimoso pan de caridad que recibe en casa del poderoso. ¿A dónde se dirige aquel que quiere deliberar acerca de las consecuencias que la expectativa de una beatitud eterna tiene para esta vida terrenal y preocupada? ¿Junto a quién buscará consejo? Hoy en día, todo el mundo conoce suficientemente los asuntos públicos, así que refirámonos a ellos por un instante para ilustrar la respuesta. Cuando en el Estado se quiere discutir y deliberar en torno a algún asunto, no se convoca a los forasteros y a los extranjeros, los que no están ligados por vínculo alguno al destino del país, cuyo bienestar deberían asistir, discutir. Tampoco se convoca a hombres errantes y vagabundos y responsables que acostumbran a andar ociosos de una casa a la otra, y no solo ociosos, sino también con palabrería y acciones inútiles. Pero las discusiones de estos solo podrían plantear preguntas en lugar de aportar respuestas. No se convoca tampoco a bandidos y a malhechores para darles la oportunidad de meditar con toda calma acerca de la mejor manera de saquear el país. Se elige, pues, de otra manera. Se parte del supuesto de que ciertas preocupaciones son algo deseable, que el hecho de que el propio bienestar esté vinculado al país del modo más íntimo posible es la mejor garantía de que la discusión no acabará sin paradero, lo mismo que el que la sostiene. Así sucede también con la deliberación acerca del asunto que hablamos. Si alguien opina que esta vida presente no solo es la del trabajo, sino también la de la recompensa, no solo la de la siembra, sino también la de la cosecha, a ese le dejaremos que siga las reglas de prudencia que concuerdan con su concepción de la vida. No desearíamos, en cambio, seguir su consejo, pues es un forastero y un extranjero que no tiene conocimiento alguno y mantiene relación alguno con esa cosa lejana acerca de la cual preguntamos. Si alguien deja que su pensamiento vaya de un sitio al otro frívolamente y como de paso, ocupándose del porvenir por curiosidad y de un modo inconstante, dejaremos que busque la compañía y la complicidad de los que piensan como él, aquellos cuyo vago discurso va devorando como la gangrena. Si alguien, finalmente, sin importar por qué motivo, vive en conflicto con ese porvenir, pues no solo le es ajeno, como lo eran el forastero y el extranjero, ni solamente es frívolo, como aquel aventurero jinete de los pensamientos, sino que con todas sus fuerzas quiere aniquilarlo, está claro que ese sería el menos indicado para integrar el consejo deliberante. Se elige, pues, de otra manera. Se parte del supuesto de que la preocupación no solo no hace que un hombre se vuelva sectario, sino que justamente lo hace apto para meditar. Se parte del supuesto de que el estrecho vínculo entre su bienestar y ese porvenir lo habilita precisamente a él. Aquel, por tanto, que posee tesoros en el cielo y cuya alma está junto al tesoro. Aquel que en la tierra llegó a tener amigos que podían acogerlo ahí arriba. Aquel cuyo pensamiento se ha adelantado y se adelanta para prepararle la morada. Aquel cuya preocupación no espera con ilusión la explicación que la vida le niega. Aquel cuya añoranza se aferra al amado y no se desprende de él en la muerte. Aquel cuyo duelo continúa acompañando al difunto hacia la tumba. Aquel cuyo sentimiento se sublevaría ante el horror de que se le denegara la beatitud celestial. Que se sublevaría aún más que el ciudadano si se quisiera que el país del que él es hijo fuera borrado de la faz de la tierra. Ese es un buen ciudadano, alguien bienintencionado de quien el que pregunta puede esperar guía y asistencia y en quien la pregunta puede obtener respuesta. Pero tal vez hemos tomado todo el asunto de manera errónea. Tal vez la beatitud celestial es de suyo vidente, hasta el punto que sería una necedad que se hablara de lo que ella a su vez evidencia. La beatitud celestial es de suyo vidente. Ella misma no evidencia nada. No perdamos el tiempo, por tanto, poniendo primero en duda lo que es de suyo vidente y después despejando la duda. Con lo cual, sin embargo, uno nunca obtiene la certeza como cuando se le permite ser de suyo vidente y acaba demorándose en las consecuencias de la preocupación de la duda. Pero, así sea evidente de suyo o no lo sea, esta consideración no niega que la beatitud celestial es un bien y sólo puede desaprobar el deseo referido a ella en caso de que el deseo sea ya una especie de preocupación de la que no hay necesidad. Por eso que la beatitud viene por sí misma, ya sea que uno la desee o no. Y todo hombre, en el fondo, tiene el deseo, sólo que el individuo no presta atención al hecho de que desea. Pues así también todo hombre respira. Pero no por eso sería una necedad que el individuo se dispusiera a gozar del hecho de poder respirar. Hablemos neciamente por un instante, oyente mío. O mejor dicho, sigamos hablando neciamente por un instante. Pues ya has notado que este discurso se acerca a la necedad y en su exceso de suspicacia. Supongamos, neciamente, que Dios en los cielos es como un hombre débil que ni siquiera puede conducir su corazón a negarle a alguien la beatitud eterna, ya sea que éste lo apeteciera o no. Tan débil que sería como si se la impusiera a cada uno y hace que la deseara a uno. En esta vida se ve a menudo ese tipo de debilidad en el hombre. Pues hay algún que otro bien. Y en el limitado ámbito que es objeto de su cuidado, es públicamente notorio que lo reparte entre todos a su debido tiempo. Todos reciben el bien. Eso es lo que tienen en común. Pero ¿cuál es la diferencia? Algunos se endurecen en la indiferencia y casi se mofan del hombre débil en su corazón, sin preocuparse por él, atienden sus propios asuntos, eximiéndose de toda preocupación previa acerca de si son dignos de ello y si no toman en vano su bondad, y eximiéndose de toda preocupación posterior acerca de si su gratitud corresponde al dador y al don. Otros, en cambio, hacen de la aceptación algo dudoso en la forma de su deseo. Y si bien no les parece merecedor el don, su ánimo y su buena voluntad, se vuelven así ese hombre por cuya bondad lo reciben. Y aun cuando ven que la bondad es debilidad, lo ocultan tanto para él como para sí mismos, creyéndose justificados y comprometidos a obrar de esa manera. Porque la gratitud es la única expresión que caracteriza su relación con él, pues se trata de un don y así ha de ser. Si este fuera el caso de la recepción de la Beatitud Celestial, oyente mío, ¿cómo desearías recibirla tú? ¿Podrías desear recibirla, como los primeramente nombrados recibían el don terrenal? Aun si creyeras contar con tu Beatitud, con esa misma certeza, sentirías sin embargo una profunda vergüenza cada vez que compararas tu vida con la de aquellos para quienes la preocupación acerca de ese asunto llenó y volvió a llenar muchos momentos y muchas horas. Ya fuera porque el deseo mismo los ocupaba o porque el corazón los movía la gratitud o porque disponían su ánimo para agradar al dador según el mejor discernimiento y con toda la fortuna, preparando así la transición. Pues una transición repentina es un riesgo espantoso. Se ha descrito a veces lo espantoso que ha de ser para el hombre ebrio despertar repentinamente en la confusión del pensamiento. Se ha retratado el horror que sobrecogería al hombre rico al despertar en el infierno. Pero sí, tratándose la Beatitud Celestial, sucediera que un hombre en el instante de exhalar su último suspiro despertara a ella, un hombre cuyos pensamientos habían estado tan lejos de ella como el abismo lo está del cielo, se me hace que ese hombre volvería a morirse de vergüenza. que desearía partir de nuevo porque la Beatitud Celestial en su indignidad no se toleraría en la una a la otra. Se me hace que ese hombre se sentiría infeliz como aquel que, estando en un país extraño, solo desea alejarse de él. Hemos hablado con esa edad, pero incluso entonces se ha mostrado que el pensamiento acerca de la Beatitud Celestial no podría resultarle indiferente a un hombre. ¿Cómo podría la Beatitud resultar indiferente a aquel a quien el discurso no necesita ir a buscar en los límites extremos de la reflexión, sino que su alma está formada para oír las serias palabras de la seriedad, que de Dios nadie se burle. Y su alma está preparada para meditar acerca de aquello que seguramente desbordaría al perplejo que nadie puede servir a los señores, pues odiaría a uno y a María Loto. Y su alma está completamente despierta de todo sueño como para comprender aquello que es seguro desolaría al caminante nocturno en el abismo, que el amor del mundo es odio a Dios. Alguien así tiene, desde luego, el suficiente sentido de espíritu como para sentir repugnancia ante la idea de que la Beatitud del Cielo, pese a su magnificencia, podría ser una chance. La suficiente madurez del entendimiento como para captar que la Beatitud Celestial, del mismo modo que no se obtiene con violencia, tampoco se recupera como una prenda en el juego. Alguien así tiene, desde luego, tiempo para meditar acerca de lo único requerido, corazón para desear la Beatitud Celestial, seriedad para no renunciar al halago de los frívolos pensamientos, temor y temblor en el alma para horrorizarse ante la idea de romper con el cielo o de tomarlo en vano. Pero entonces, tampoco le parecerá inútil el pensamiento referido a esa Beatitud. El deseo no sería vano, la preocupación no será una molestia infructuosa, el ruego no carecerá de bendición, será como el impasible lirio que no hila, como el desprovisto pájaro que no guarda en graneros. El trabajo no será sin ganancia, por más que no merezca la Beatitud del Cielo, sino que sólo se hace apto para heredarla mediante la vigilancia en la expectativa. Y ese quehacer será además para él una ganancia en esta vida, y la consecuencia de su expectativa será para él una bendición en el tiempo. La expectativa de una Beatitud eterna consigue lo que de otra manera parece imposible, estar en dos lugares a la vez. Trabaja en el cielo y trabaja en la tierra, procura el reino de Dios y su justicia y da lo demás por añadidura. Si la expectativa no hace esto, entonces es fraudulenta, es un ardid de un alma enfermiza que con astucias quiere salirse de la vida, no la sincera presencia en lo temporal de un alma sana. Entonces, no es expectativa de lo eterno, sino superstición del porvenir. Entonces, el hombre no reposa en la confiabilidad de lo eterno, sino que se gasta bromas a sí mismo acerca de la posibilidad de lo venidero, que sólo cautiva como lo haría la resolución de un enigma. Entonces, la expectativa es una ansia insinuante que no ha seguido el consejo de la seriedad acerca de la variada decisión del cumplimiento, pues cuanto más profundamente percibe la seriedad la angustia de la separación, siempre que esta no aniquile la responsabilidad y obligue de alguna manera al alma a una sesión de bienes, tanto más verdadera es la expectativa. La consecuencia de la expectativa es entonces doble, pero detengámonos esta vez a reflexionar acerca de la consecuencia que concierne a la vida presente, teniendo siempre delante durante la reflexión la frase apostólica que hemos leído, mientras que el pensamiento se apoya en el preocupado y poderoso testigo de lo venidero, el apóstol Pablo, así pues, hablemos acerca de la expectativa de una beatitud eterna con relación al significado de esta expectativa para la vida presente. La expectativa de una beatitud eterna debe ayudar al hombre a comprenderse a sí mismo en lo temporal. A menudo se elogia y con razón la probada mirada de la experiencia porque consigue ayudar a uno a guiarse en la vida de un modo distinto a la de la juventud, la cual está al servicio de la fantasía, engañada por las ilusiones del alma, con la mirada clara en la distancia, mientras que su engañosa segunda visión no resiste, sin embargo, el examen de la observación. Contrariamente al arrebato de la juventud, la ventaja de la experiencia consiste en que es fuerte en la consideración fragmentaria. Precisamente por eso es importante como guía en la vida, pues la vida en lo temporal es fragmentaria y semejante a un discurso oscuro que se comprende mejor cuando se comprende poco a poco. La ventaja de la experiencia consiste en que siempre tiene una medida con la cual medir, una meta hacia la cual tiende y al dividir la extensión de la finitud siempre sabe cómo medirá el individuo y partiendo de lo cierto calcula lo incierto. Se va a hacer estimaciones, determinar la longitud del camino y el tiempo, cuenta con una medida para la fuerza y la perseverancia, para la resistencia, para los peligros y las dificultades y dependiendo de si la vida se presenta de manera favorable o perturbadora, sabe cómo arreglárselas. No se sorprende con facilidad y cuando lo hace enseguida se recupera y vuelve a tomar medidas. Así es como transcurre tal vez la vida de más de un hombre, activa al servicio de lo temporal, pero también pertenece totalmente a lo temporal. Si el alma de un hombre en cambio está a la expectativa de una beatitud eterna, esa expectativa lo perturbará por un instante, lo llevará a menospreciar la experiencia, puesto que para él su meta es demasiado mezquina y su medida demasiado pequeña. Para el apresuramiento de la juventud y los pasos de gigante de la fantasía no lo ayudan tampoco y sin embargo no puede prescindir de una meta y de una medida, pues una vida sin ellas es desconsolada y confusa. El que solo tiene la medida de la temporalidad, sin embargo, sucumbe junto con la temporalidad y tal vez no soporta siquiera tanto como a ella. Aunque la vida de uno transcurra de manera tranquila y pacífica, pueden presentarse acontecimientos que la experiencia no agota. Si eso le sucede, expresa la desesperación y por otra parte, aunque consiga escurrirse a través de la vida sin que ningún suceso de ese tipo de objeción a sus cálculos, entonces, a menos que la vida le haya engañado, le haya enseñado algo más alto, es un hijo de la temporalidad para el que lo eterno no existe. Si un hombre en cambio mantiene aquella expectativa en su alma, entonces tiene una meta que siempre es válida, una medida que siempre es válida y válida en sí misma. En virtud de esa meta y de esa medida habrá de comprenderse siempre a sí mismo en la temporalidad. Así como la fortuna y la prosperidad, el favor de los hombres, el triunfo y la ganancia no lo despojarán de su meta dándole en su lugar la falsa meta de la vanidad y enseñándole erróneamente alegrarse como aquel que carece de esperanza. Así tampoco la pena ni el falso criterio del sufrimiento le enseñará a desesperar de pena como aquel que carece de esperanza. Pues nuestra tribulación que es breve y ligera nos prepara un eterno peso de gloria incalculable. Estas son las palabras del apóstol que hemos leído. Si acaso, oyente mío, nunca hubiese, nunca hubieses oído mencionar el nombre de Pablo, si este nombre, lejos de ser, lo que ha llegado a ser para ti desde tu temprana infancia, honorable y santo, te resultara desconocido, supón que fuese así y supón que esas palabras son puestas delante de ti y que te solicita que infieras de ellas cómo habría sido el destino del hombre capaz de dar semejante testimonio de la vida en la tierra y de la beatitud. Seguramente aprobarías las palabras, las harías resonar junto a otros testimonios acerca de las penurias de la vida y de la gloria de la eternidad. Y entonces concluirías que ese hombre llevó una vida bastante tranquila e imperturbable, honradamente inadvertido, alejado de las grandes decisiones de la vida, no del todo ajeno de las confidencias de ese oculto saber de los sufrimientos que es cosa de iniciados, pero tampoco experimentando en la prueba extrema, en el peligro fatal de la necesidad terrena y de la pugna espiritual del alma. Si se te exigiera cambiar ese enunciado por otro parecido, utilizarías tal vez un verso bastante conocido, que sin embargo no podríamos citar aquí puesto que está en lengua extranjera, pero el bello significado de las felizmente escogidas palabras es más o menos este, que la tierra es muy bella como lugar de ruego para aquel que espera una eternidad, pero no lo bastante bella como para olvidar que uno después de todo solo se encuentra a mitad del camino. y esa explicación te sería seguramente satisfactoria y lo sería para los demás. Supón que en el mismo instante se presentara un hombre que dijera son palabras del apóstol y que entonces te contara lo que nadie necesita contarte, que ese hombre había sido detenido en el camino del escándalo y que por tanto estaba experimentada en los fatales peligros del alma que fue arrebatado al tercer cielo y tentado por tanto a sentir aversión ante la vida terrena que prestó testimonio con un entusiasmo tal que los oyentes no creyeron demente que durante 40 años recorrió el mundo sin paradero fijo proscrito y exiliado un escándalo para los judíos una locura para los griegos rechazado por el mundo con la vida en peligro en el hambre la desnudez en prisión y que finalmente fue ejecutado como un criminal no te asombrarías no te daría vértigo puesto que tu medida no podría reproducir una situación semejante deja que la juventud se pruebe en estos asuntos pues la juventud se ve rápidamente empujada al asombro y su capacidad conceptual no es menos rápida si se le da un número redondo enseguida tiene la medida y se apresura a su madre aunque el pensamiento referido a Pablo le entusiasma le entusiasme ah su entusiasmo no lo comprende y solo se engaña a sí mismo deja que la experiencia lo lea seguramente dirá una vida como esa es una eterna tribulación no es algo que se soporte una eterna tribulación ¿es esta la interpretación aclaratoria de las palabras del texto nuestra tribulación es breve y ligera y sin embargo Pablo no carecía de meta ni de medida pues la eternidad era su meta y la beatitud de esta su medida cuando la nube tormentosa de la tribulación comenzaba a detenerse y amenazar con horror cuando el alma se desvanecía por el temor por la angustiosa expectativa pienso que entonces si se nos permite hablar de ese modo él cogía la medida la probaba y es ahí que la tribulación era breve y ligera cuando la congregación se descarriaba cuando la falsa doctrina y la inconstancia de los hombres aunaban sus opiniones de manera que el camino de la verdad era intransitable y no había meta alguna entonces el cielo era su meta cuando es en prisión cuando el extravió crece y prospera sin que logre hacer nada cuando la meta de su actividad es una locura para la experiencia puesto que está detrás entonces el cielo su meta cuando el grado del sufrimiento despoja al alma de su entendimiento pienso que entonces él coge su medida y ahí que aquel se vuelve breve y ligero mientras que si hubiese buscado orientarse por las razones del consuelo humano no habría sido posible soportarlo cuando la carga de la vida pesa gravosamente sobre él cuando el pensamiento agrega aquello agrega a ello la carga de los días pasados y él casi sucumba a ese peso cuando la experiencia ha renunciado hace mucho a la meta y está presta a declararlo el más miserable entre los hombres cuando el hombre que por lo demás se confiaba a Dios no haya otro consuelo que el deseo de que sus desdichas fueran puestas juntas en el plato de la balanza para ser pesadas ni otro alivio que el de saber cuán pesa es la carga entonces Pablo la pesa y es ahí que se vuelve ligera pues la beatitud celestial es un incalculable peso eterno de beatitud y él solo fue el más miserable cuando solo tenía esperanzas en esta vida claro que la experiencia atiende de medidas y pesos pero que consigue no consigue siquiera alzar los sufrimientos del apóstol para colocarlos en el plato de la balanza pero Pablo comprende que la beatitud celestial tiene un sobrepeso eterno claro que la experiencia sabe consolar de muchas maneras pero solo la beatitud del cielo sabe consolar incalculablemente claro que la experiencia sabe largamente encontrar alegrías para el preocupado pero ella como es natural no conoce una alegría más allá de todo entendimiento la experiencia conoce todos y cada uno de los hallazgos del corazón humano pero el regocijo que no se ha manifestado en el corazón de ningún hombre eso no lo conoce y sin embargo la vida que carece de meta y de medida es desconsolada y confusa y sin embargo la vida cuya experiencia no acaba por verificar la experiencia no alcanza no es sino una carrera en lo incierto que se pierden los falsos rastros una estocada en el aire que el viento se lleva una escritura en la arena que borra el mar el que ha experimentado esto buscará seguramente una meta que sea siempre válida una medida que siempre sea válida y la expectativa de una beatitud eterna es un refugio en la necesidad una fortaleza que la vida no puede tomar por asalto una instrucción que la necesidad y el sufrimiento no pueden borrar la convivencia con esa idea en otra un hombre con más fuerza que la leche materna al niño amamantando y de esa idea sale el hombre fortalecido más fortalecido aún en la medida en que no aspira a desacostumbrarse sino precisamente acostumbrarse a ese alimento cuando la exigencia de la vida supera el entendimiento de la experiencia entonces la vida es confusa y desconsolada a menos que la expectativa de una beatitud eterna ordene y tranquilice cuando un joven rico se le exige que vaya y venda todos sus bienes para dárselo a los pobres la experiencia no sabe cómo ayudarlo pues no es una parte de lo que se exige y si se tratara de alguien a quien no se le exigió que vendiera todo para hacerse perfecto puesto que sus posesiones eran de tal carácter que nadie las compraría ¿qué sabe entonces la experiencia y aquel que no necesita primeramente enterrar a los muertos porque estos han sido enterrados hace mucho pero la pena no hizo sino aumentar con los años qué compensación tiene para él la experiencia a menos que lo console diciendo que después de todo son más los que nacen que los que nacen y si hay un dolor que aunque solitario corroe de manera profunda no lo consolará la experiencia ajena pues ésta no oye el grito y aunque lo oyera no siempre se puede juzgar el tamaño del dolor de acuerdo al grito ni le ayudará la propia existencia pues para eso el grito enmudecido para que no se comprendiera el dolor y aquel cuya boca estuviera más amordazada que la del buey cuando sin embargo trilla la mía es para los demás y aquel cuya alma estuviera preocupada por más que trajera alegría a los demás y aquel en quien la puerta de sus labios estuviera cerrada por más que supiera que su palabra traería la curiosidad de muchos pero que no le brindaría con miseración por su dolor como lo consolaría la experiencia pero la expectativa de una actitud eterna consuela incalculablemente hay un pacto de lágrimas con Dios y nadie ve ni oye ese pacto salvo aquel que mira en secreto y que comprende de lejos pero que ha hecho pacto con la beatitud junto al Dios que ha de secar las lágrimas y hay con Dios una comunidad de los sufrimientos cuyo secreto es la certidumbre de una beatitud eterna en confidencia con Dios una beatitud eterna ahí arriba te preguntarás oyente mío en qué consiste y qué conlleva no te basta con que ya aquí consiga hacer que la tribulación sea breve y ligera que consiga unir tu alma preocupada a la interioridad de la alegría de manera tan indisoluble como todo lo que Dios ha unido fructífero como el pacto que Dios mismo bendice hacemos aquí una pausa en la lectura para comentar lo que se ha señalado quedan abiertos los micrófonos para quien guste ¿cuál es la lectura? ¿cuál es la lectura? muchas gracias José Luis porque fue una lectura muy extensa debes estar cansadísimo de haber leído tanto me parece que nos pasamos de cantidad de páginas ¿o no? estuvo bien pues que la lectura digamos así bien el último pedazo es un párroco enorme claro por eso por eso digo sí no no muy bien está bien está bien agarro aire y me uno me alegro entonces que no estés ya cansadísimo de esto de tanto leer ¿no? no de la lectura sino de tanto leer bueno lo que había señalado acá es que por supuesto el el texto de 2 Corintios 4 17 18 es el que el propio Kirkegaard cita al final de la lectura que hiciste que más o menos al final que dice pues nuestra tribulación que es breve y ligera nos prepara un eterno peso de gloria incalculable yo había buscado en en la en la biblia de nácar colunga que es la que siempre cita eh darío gonzález es decir el traductor de de estos discursos y me permití copiar una una parte más larga que es 2 Corintios 4 13 18 porque me parece que se entiende mejor tener el contexto y dice así esa esa ese texto de de Corintios pero teniendo aquel espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por eso hablé también nosotros creemos y por eso hablamos sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante él juntamente con vosotros y todo esto para vuestro bien a fin de que cuantos más reciban la gracia mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios por eso no desfallecemos aún cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando el hombre interior se va renovando de día en día en efecto la leve tribulación de un momento nos procura sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna a cuanto nos ponemos nuestros ojos a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles sino en las invisibles pues las cosas visibles son pasajeras más las invisibles son eternas bueno quería esto de ponerlo en contexto porque ustedes vieron que en la parte donde habla casi también al final y dice que Pablo cuando piensa en lo temporal dice de sí mismo soy el más miserable de los hombres en realidad lo dice de todos nosotros de todo aquel que cree en en Cristo y en que resucitaremos con Cristo si eso no sucede y esta es otra cosa que quería destacar como como lo 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 dice también en este discurso Kierkegaard acerca de que no es que uno se olvide de eso no es que uno no tenga la suficiente agudeza de alma para darse cuenta de que puede ser podría ser una 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 chanza no sé no me acuerdo la palabra que usa algo así como una broma y que en realidad lo que creemos no fuera lo cierto es decir el el cristiano o el que sigue a Cristo sabe que podría no ser así pero si eso fuera así entonces sería el más miserable de los hombres por eso me pareció oportuno poner en contexto la la cita que 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 él la reduce a dos versículos el 17 y el 18 bueno eso por un lado bueno después no nos voy a leer de nuevo todo lo que lo que marqué porque cada uno lo va a leer en su en su libro pero 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 ya desde el principio hay cosas para comentar ¿no? porque por ejemplo lo del deseo mientras expresas tu deseo por ejemplo ¿no? el que te ve el que te observa sabe si es posible desearlo desearlo pero no solo eso sino que el haber observado si es posible desear ese deseo y no lo fuera es decir no fuera posible desear ese deseo entonces no solo conoce tu deseo sino que concluye que también hay confusión en tu interior esta es una parte que me interesó muchísimo porque generalmente no se hace un análisis tan fino del desear ni en lo temporal ni en lo espiritual o en lo eterno y y bueno es también esa me pareció importante esa diferenciación que hace entre ese desear ese desear de un modo no conveniente o de un modo en que el deseo constituye una confusión en el interior de la persona la comparación que hace con el mendigo porque ambos viven de limosnas ambos son inestables ambos tienen solamente ruegos ambos son sospechosos a los ojos de la justicia fíjense la igualdad que hay entre el mendigo y la persona que desea sin que ese deseo fuera posible o o o un deseo que solo generara confusión en su interior y la como llamarlo la el contrapunto o no sé como llamarlo que hace con el otro con el otro tipo de deseo o el aspecto bello del deseo que es el ejemplo que toma de la infancia que es lo mismo que es el mismo deseo para el niño pobre que para el niño rico ahí no hay confusión posible es el 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 deseo es el sentido de la vida es el deseo por llamarlo de algún modo no diría de la de la de la de la inocencia sino de la pureza ¿no? el deseo que no depende de 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 limosnas ni que sea inestables ni que sea sospechoso bueno después a ver qué otra parte cuando habla de la también hay como una especie de 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 oposición dialéctica entre entre la seriedad y y la y la broma o o o o la alegría no sé cómo llamarla esta parte donde empieza la página siguiente este tiene ese tiene tiempo también para la broma inocente y agradable a Dios ese sabrá también desear el que no está siempre atareado el que no se afana por las cosas de este mundo como el que se comporta como el como el lirio y como el pájaro como dice más adelante haciendo una 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 alusión al discurso que hemos leído en otras en otro taller sobre los lirios del campo y las aves del cielo ahora me parece importante muy importante esta cuestión que plantea casi enseguida de lo que acababa de mencionar cuando dice admitamos que el mérito de nuestra época fíjense el mérito de nuestra época consiste en que de un modo u otro ha sabido hacer que el deseo se canse de trabajar y así que el alma pierda la costumbre de desear creo que ahí se resume un poco el todo del discurso porque porque en realidad la costumbre el hecho de que nos hayamos acostumbrado a no desear a no desear lo que hay que desear a eso me refiero porque ya vimos la diferencia entre un deseo y otro deseo y la diferencia en el desear es esto de la meta y la medida de la que habla todo el tiempo en que la meta es la eternidad y la medida es la beatitud eterna bueno de eso nos olvidamos ese es el mérito de nuestra época me parece a mí que nos olvidemos de desear eso que nos olvidemos de desear lo que hay que desear o lo que nos haría salvos o lo que nos salvaría la vida la vida temporal misma no solo la eternidad incluso la vida temporal misma por eso me parece importante esta parte donde dice a ver dónde está cuando dice que el deseo de la beatitud celestial haya llegado a ser un juego de palabras y cuando dice una palabra suelta y ociosa a veces casi olvidada o insolentemente excluida del lenguaje o dejada de lado con indiferencia como un giro anticuado que ya no se usa pero que se conserva a causa de su rareza eso me pareció de una de una claridad pero de una luminosidad realmente realmente brillante porque creo que aquí se resume lo que nos pasa o lo que nos pasa en todas las épocas y especialmente en la nuestra porque digo especialmente en la nuestra porque en otras épocas no sucediera eso porque en todas las épocas suceden las mismas cosas pero porque esto de la palabra ociosa Jesús mismo dice ya hace dos mil veintidós años hace dos mil veintidós años que Jesús decía que de toda palabra ociosa por toda palabra ociosa serás juzgado bien esto sería la palabra ociosa la palabra que no te lleva o que no te invita a que desees o a que busques esperar en la beatitud eterna o sea esperar en la eternidad justamente para salvarte de lo de la inconstancia de lo temporal justamente para por eso y bueno impresionante también me pareció a mí la la parte donde habla de que cuando en el estado se quiere discutir y deliberar sobre un asunto a quien se convoca no sé a ustedes que les pareció me pareció fantástico y como una especie de pequeño tratadito metido en este discurso sobre sobre la sobre la manera de gobernar de gobernar un país a mí me pareció realmente muy importante solamente les quería preguntar porque resulta que hay una parte donde dice donde habla de las dos tipos de personalidad donde hay unos que se ocupan del porvenir por curiosidad y de un modo inconstante y ahí cuando dice dejaremos que busque la compañía y la complicidad de los que piensan como él aquellos cuyo vago discurso va devorando como la gangrena que es una imagen terrible dice que 2 timoteo 2 7 pero no la encontré la busqué en la biblia tanto de nácar columna como la biblia de jerusalén y por lo menos no está no vi esa 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 cita incluso la puse en google vieron vieron para ver si me aparecía en algún otro lado y no 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 me apareció pero si lo que quería destacar es como como habla de del que no siente amor por su patria en este caso eso me resultó realmente interesante en el sentido de que hay un lugar hay un lugar lo familiar lo que lo que me parece que siempre aparece en en el tema kirkegordiano cuando se habla de de la cuestión política o de la cuestión social lo de lo familiar y lo de lo que es extraño lo que no de lo que no se siente como como de uno porque ven cuando dice aquel que se le denegara la beatitud celestial que se sublevaría aún más que el ciudadano si se quisiera que el país del que él es hijo fuera borrado de la paz de la tierra ese es un buen ciudadano alguien bien intencionado de quien el que pregunta puede esperar guía y asistencia y en quien la pregunta puede obtener respuesta en este en esta época de confusión donde parece que nadie tiene una una patria o nadie o nadie quiere su lugar digamos no sé el tiempo y el espacio que nos tocó vivir y que le da lo mismo cualquier cosa me parece que que está que hay toda una manera de referirse a algo si bien como ejemplo como como al pasar pero que es como toda una cuestión acerca de la soberanía y de la defensa de lo que de lo que forma parte de uno de la de la propia cultura o de la propia de las propias raíces pero bueno los escucho a ustedes porque no sé si les pareció lo mismo o no yo me quedé con eso que dijiste de toda palabra ociosa incluso ahora estoy viendo ese pasaje que Jesús dijo en Mateo y me parece sumamente importante tratar de que estas cosas generen interés en las personas o vuelvan a generar interés porque bien lo dice Kierkegaard yo no conocía este texto de Kierkegaard y está pasando eso prácticamente hoy en día mucho más que creo mucho más hoy que pasa eso que en el tiempo de Kierkegaard porque la cantidad de entretenimiento que existe hoy para que estemos distraídos es mucho más que en el tiempo de sol y esas palabras gociosas me pregunto cuáles son si son las que las que nos llevan a consumir a estar distraídos de lo que de lo que aquí nos dice que tenemos que estar concentrados que es la beatitud la búsqueda de la beatitud sí exactamente exactamente eso es digo quizás soy un poco coloquial con mi lenguaje pero yo me quiero referir me refiero a las distracciones que hoy tenemos Netflix las redes sociales el trabajo mismo estamos tan distraídos y ocupados que descuidamos no es una palabra que también utiliza utiliza los apóstoles no descuidemos no descuidar el don dice por ahí no descuidar el don que hay en ti por causa de estas cosas y eso de la palabra ociosa me lo recordaste o me lo recordaste vos y me lo recorda Sores la filosofía yo creo que todavía tiene esa esa semilla de de incitar de persuadir al otro a que vuelva a esta clase de búsqueda porque también por la filosofía ahora se está yendo hacia otra búsqueda que es contraria a esta que nosotros estamos ahora claro claro totalmente Carlos sí totalmente de acuerdo porque además otra cosa que no quiero olvidarme de señalar y a ver si la encuentro porque es difícil cuando uno está mirar cuando uno está hablando mirar al mismo tiempo el texto a ver si lo encuentro ah sí acá lo encontré miren es en la página 261 cuando hace la la referencia a Pablo primero como si si lo conociéramos recién y que escucháramos sus palabras y pensáramos que Pablo es una persona que no que que vivió una vida tranquila e imperturbable honradamente inadvertido alejado de las grandes decisiones de la vida etcétera etcétera y después cuando dice lo que en verdad fue el apóstol Pablo y que alguien te contara lo que ni siquiera necesita contarte y es que Pablo fue detenido en el camino del escándalo porque recordemos que Pablo había levantado la mano para que para que para que se condenaran y se mataran a los cristianos él era un hombre de la ley judía defensor de la ley judía y entonces también se escandalizaba de Cristo y estaba experimentado dice acá en los fatales peligros del alma que fue arrebatado al tercer cielo saben se acuerdan cuando el evangelio cuenta que fue fue tirado del caballo por una luz que lo hirió después de lo cual quedó ciego durante varios días o no sé cuánto tiempo y y que luego fue tal el entusiasmo que tenía o la fe con la que hablaba que muchos lo creyeron demente fíjense ustedes que lo creyeron loco que durante 40 años recorrió el mundo sin paradero fijo proscripto exiliado exilado un escándalo para los judíos una locura para los griegos y yo quería agregar Carlos por lo que vos dijiste justamente que además de escándalo para los judíos locura para los griegos ahora en nuestro tiempo es absurdo para la razón por eso el otro día hablábamos no sé si recordarás del tema del absurdo porque la gente cree que que Kierkegaard en general no estoy hablando de los que lo leen seriamente pero en general se dice que es el filósofo del absurdo o cosas así que es realmente absurdo decir eso pero bueno lo que es absurdo es que que Cristo que Dios haya muerto y resucitado eso es lo que es el absurdo para la razón ese es un absurdo para la razón y ese absurdo para la razón eso sí es de nuestra eso sí creo yo que es de nuestra época y no tanto para 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 otros tiempos como nuestro tiempo es justamente el tiempo de la razón el tiempo en que incluso durante la revolución francesa como todos saben se le hizo un una 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 escultura a la diosa razón o